Keila es fotógrafa, Keila viene desde Washington, Keila tiene, ¿cuántos niños Keila? Tres, tres niños y Keila se hizo un combo, ¿qué es un combo? Son dos cirugías juntas, se hizo un tomitop, se hizo el hipo de dos áreas y se hizo un implante de seno, pero quiero que sea ella la que nos diga cómo se siente, por qué vino hasta aquí y tantas cosas interesantes que nos ha dicho antes de que se extendieran a las cámaras. Bueno, vine aquí porque una amiga me refirió y después de ver tantos videos maravillosos que ustedes hacen, ya estaba vendida, necesitaba venir y tenía muy buenas referencias del Dr. Jeffrey y sabía que con él estaba en buenas manos. Con él, que por supuesto tiene unas manos sagradas, todos los doctores y además con la seguridad que te ofrece My Cosmetic Surgeon. Cuando tú viniste aquí y tuviste alguna duda dijiste, ay caramba, no estaré bien segura porque tengo tres niños y... No, 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 para nada, yo me sentí en buenas manos, todas las personas trabajando aquí son muy profesionales y saben lo que hacen. Así mismo es, por eso si te quieres sentir tan segura, si quieres verte como Keila que se ha recuperado tan rápidamente, si vives en cualquier lugar de los Estados Unidos o fuera de los Estados Unidos puedes venir, solamente tienes que marcar el 305-264-9636 y por si se te olvida, cántalo para que se te pegue. 305-264-9636 My Cosmetic Surgery. Gracias Keila, eres muy amable, de verdad, muy linda y un testimonio precioso que nos ha dado. Gracias, gracias a My Cosmetic Surgery. 3-0-5-2-6-4-9-6-36.